Bueno, ya estoy aquí en el terminal, Quitumbe se llama, que está en el sur de Quito y está en medio de la ciudad. Y quiero mostrarles uno de los transportes que hay, miren, para pasar de Ecuador a Colombia. Es a San Gabriel y allí en San Gabriel en Ibarra está el pase a la frontera de Colombia. Y aquí estamos y vamos a salir y miren todos los carros que están aquí parados para salir a las diferentes partes del Ecuador. De aquí, de Quito, hasta Azogues, que es donde vamos a llegar, hay 7 horas. No, mi hijo ya no, sí estaba con el supernovio, estaba mi mujer ya. Este es el terminal de Azogues. Nos hemos tomado 9 horas hasta aquí, son 6 de la mañana. Sí, detrás de la mentonita también. Les voy a mostrar unas partes que hay aquí cerca del centro. Qué bonitas estas cositas que están hechas. Oh, miren, esa iglesia hecha de una piedra amarilla. Esta de acá al lado también. Aquí también hay balcones como en Quito. Estos balcones son como más de metal. Miren, es hecha de piedra. Totalmente piedra. Toda la construcción de aquí. Miren la persona que va ahí. Es originaria de aquí. Así se viste. Esta personita que está de aquí es de Cañar por el sombrero negro. Y ahí son tremendos soles aquí, así que vamos a sacar todo el sombrero de la gorra. No, ¿por qué? Está siendo un papel. Miren, esta obra de aquí fue inaugurada cuando el presidente Sixto Durán Valle en vivía. Miren qué buen alto que se ve. Miren la iglesia hecha de piedra. Un dato importante de aquí es que a la gente de Sogas le dicen guacamayos. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se pararon dos guacamayos en una parte del cerro, según lo que me cuento el señor. Y aquí hubo un diluvio muy grande, así que desaparecieron, murieron todas las personas y solo entraron dos personas vivas. Voy a ver una panada. Fueron las que se fueron hasta la montaña y se salvaron del diluvio. Y desde ahí son llamados los asogeños guacamayos. Vamos a ver qué tan rico es el bolón de bello de queso aquí en la sierra. Porque esto es comida de casa. Pero vamos a quitar. ¡Muy bien! ¡Está rico! ¡Sí! ¡Está rico! ¡Está bien! ¡Está bendísimo! ¡Está rico! ¡Muy bien! ¡Está bien!